¿Cómo está la plantilla? Las lesiones de Ezequiel y Szymanowski, o no se agrega la de Cuellar, que no va a llegar al partido. Y bueno, Unai está bien, ha trabajado, ha jugado el otro día unos minutos, y Arnaiz, que son dos chicos que están bastante mejor, pero van a seguir su proceso de recuperación y puesta a punto. Pero ya han entrenado con el equipo. El resto del equipo está bien. Los internacionales han llegado bien. Así que bueno, esas son las novedades. No sé si... Bueno, son chicos que podrían jugar. Obviamente que tienen el alta médica. El alta médica la tienen. Ahora, bueno, otra cosa es el alta futbolística, que es diferente. Pero bueno, el caso de Arnaiz es diferente que el de Unai, sin duda, por el periodo que ha estado fuera. Buenos días, mister. Yo te voy a hacer dos. La primera, el rival de mañana es el Alavés. Por lo que todos sabemos, te motiva especialmente este partido. Y la segunda que te quiero hacer es... Acabas de confirmar que Cuellar no llega. Lunin llegó en entrenamiento. ¿Quién va a ser tu portero mañana? ¿Nos lo puedes contar? Gracias. Sí, obviamente que me motiva un partido en casa porque primero nosotros en casa, la verdad que las sensaciones que tenemos en todos los partidos son muy buenas. El equipo siempre ha luchado hasta el final. Hemos levantado partidos en el último minuto. Hemos competido muy bien y queremos seguir con esta comunión que tenemos con la gente en casa y que no estamos siendo muy fuertes. Ahora, que es el Alavés, es un ex-equipo para mí, un equipo importante que ha sido en mi vida. Ahora no es nada especial. Es más por la necesidad que tenemos nosotros. Le gané club de fútbol que por el rival que tenemos enfrente. Que es un rival que viene muy bien, un rival que está muy fuerte y va a ser un partido muy, muy difícil. Difícil para ellos y difícil para nosotros. El portero va a ser Lunin, que ha llegado bien. Ha trabajado hoy con el equipo, pero bueno, ha jugado el otro día contra Ucrania. En Ucrania, bueno, y él va a ser el portero desde el inicio. Hola, ministro, muy buenas. Soy Oscar Gido de la Cadena SER. Aprovechando que viene Alavés a Butarque, me pregunta a mis compañeros en Vitoria, ¿cuáles fueron los motivos para salir de Alavés hace dos temporadas? Bueno, es un tema personal, como he dicho. Es un tema, una decisión que es mía. Lo he compartido con mi gente más cercana y suficiente. Yo creo que no es algo que no quiero andar ventilando. Es algo del pasado. Me voy a quedar con las cosas buenas que han pasado, que han sido muchísimas con la temporada. Y he cumplido mi contrato. Yo no me he ido. Yo me he cumplido con mi contrato hasta el último día. Simplemente es eso. Ha terminado ahí. Y vuelvo a repetir que he sido parte del pasado y me quedo con las cosas buenas que han sido muchas. Buenos días, Mauricio Carlos Mateos de la Agencia EFE. Te pregunto también por el Alavés. Te quería preguntar qué semejanzas y qué diferencias ves entre el Alavés que tú dirigías y el Leganés que diriges ahora. Y también te quería preguntar qué echas de menos de aquel Alavés que no tienes ahora y qué crees que tienes ahora que no tenías en aquel Alavés. Gracias. Bueno, es una reflexión larga, pero yo creo que son clubes similares. Primero porque son clubes pequeños, donde son sencillos de manejar porque nos conocemos todos, muy cercanos. Donde los valores del trabajo y la humildad son moneda corriente y hay un gran espíritu de trabajo en eso, en la similitud. Otra similitud puede ser que también en este caso, en este año, nosotros hemos fichado o tenemos 16 jugadores nuevos, que fue una cosa parecida a lo que sucedió ahí. Y después, bueno, todos los equipos tienen sus más y sus menos, pero yo siempre soy de mirar las cosas mejores que tenemos y creo que tenemos un gran potencial, como yo creo que ese equipo ha ido de menos a más, ha ido, en este caso el Alavés, mejorando su plantel cada año y ha sostenido el corazón del equipo, que incluso estaba antes de que llegara yo. En este año estamos en esa transición de poder ser un equipo competitivo. Creo que el equipo en las últimas jornadas ha mostrado una cara buena. Hemos terminado siempre los partidos con opciones de ganarlo y con bastante solidez, como a mí me gusta, y bueno, esperemos que en este partido podamos ver esa cara y podamos seguir, como dije al principio, la racha que tenemos en casa, que hasta el día de hoy nos está sosteniendo en una posición difícil, pero todavía alcanzable en todos nuestros objetivos. Hola, Mauricio. Buenos días. Sé que ha pasado tiempo, pero no hemos tenido la oportunidad, al menos no he tenido la oportunidad de preguntarte por la ausencia de Nabil Elzar en el partido de Girona. No le incluiste en la lista de lesionados de bajas. Quería saber, para lo importante que es Nabil en esta plantilla, el motivo que se quedó afuera y si puede ocurrir lo mismo mañana. Bueno, fue obviamente que fue un motivo extra futbolístico, el cual me hizo tomar esa decisión. Es un tema que ya te ha pasado, lo he hablado con él y lo hemos solucionado. Así lo hemos entendido todos. Ahora, Nabil es un jugador muy importante para nosotros y, bueno, esa ha sido mi decisión, porque creía que era lo mejor para ese partido. Los jugadores siempre son importantes, todos, cuando están el 100% metidos en la situación. Y Nabil ha sido un jugador muy importante para nosotros en muchos partidos, ha hecho tres goles en casa, es un jugador importante. Yo he pedido para que ese chico, para que el club hiciera un gran esfuerzo para renovarle y creo que es un jugador que nos tiene que dar mucho y confío mucho en él. Sí, hola Mauricio. Te quería preguntar por uno de los factores diferenciales del Alavés este año. Es que no da un partido por perdido, por muerto. Ha ganado tres partidos más allá del 90. Le ganó al Madrid en el 95. Empató con el Getafe en el 93. Si mañana hay un partido igualado, puede ser un factor diferencial del Alavés. Aguantarás hasta el último minuto para poder ganar el partido. Bueno, yo creo que en nuestro caso también nosotros al final siempre hemos, en casa hemos revertido situaciones, hemos perdido puntos, pero también hemos revertido situaciones difíciles. Y el partido, obviamente, el partido se juega hasta el final, hasta el último segundo. Y es algo que tenemos que seguir empujando hasta el final. Necesitamos concentración hasta el último minuto. Y esto habla de, bueno, que es un equipo de mucha mentalidad. Y nosotros estamos mejorando muchísimo en ese aspecto. Ojalá, ojalá que, bueno, podamos llegar al final del partido con nuestras posibilidades. Yo creo que estoy seguro para afrontar esos minutos con una gran concentración y competir hasta el final como lo hace este equipo. Hola, Mauricio. Ángel García. Te quería preguntar si consideras al Alavés un rival directo. Porque sí que es verdad que si lo hubiéramos mirado desde antes que empezara el campeonato, pues sí que es verdad que podrían ser equipos que estuvieran igualados en la clasificación. Pero ahora mismo el Alavés está cuarto. Te quería preguntar si lo consideras un rival directo. Gracias. Bueno, después de la jornada 12, yo podría decir que hoy nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Es estar mentalmente a tope, trabajar cada día con un espíritu de mejora, ayudando al equipo. Y digamos, yo creo que uno tiene que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos cada día y cada partido a día de hoy. Nuestros rivales, uno tiene que mirar esa situación al final. Porque, bueno, hay muchos equipos que tienen como piso mantener la categoría como lo tenemos todos. Ahora todo el mundo tiene ilusión después de tirar para arriba. Ahora, bueno, esta circunstancia es un poco, si yo diría que son nuestros rivales, nuestros rivales lo van a hacer mañana. Estos adversarios en el partido de mañana, nada más. Después, en la posición, en este momento, todo lo que hagan los rivales, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, poco vale. Hola, Mr. Santiduque de la cadena COPE. Publica hoy el diario, hace una entrevista con Raúl García y en la comparativa esta del Leganés con el Alavés. Tú lo tuviste allí, estuve en aquella temporada contigo y él estuvo temporadas anteriores. Dice que quizá en el Lega, en comparación con el equipo vitoriano, faltan referentes en el vestuario que expliquen a los nuevos qué significan los valores del Leganés. Como puede hacer Manu García, por ejemplo, en el Deportivo Alavés. Quería preguntarle si está de acuerdo con esto. Si cree que con tanto fichaje nuevo y con la salida de Mantovani ha faltado quizá un jugador que guiara un poco a los nuevos. Bueno, en el contexto del fútbol moderno, como sucedió hace, bien has dicho, en ese año, siempre los equipos, y más en nuestro caso, con esos 19 fichajes que 16 tenemos de nuestro equipo, es difícilmente que se pueda armar un equipo tan homogéneo o ideal. Ahora nosotros nos beneficiamos de esa situación de poder tener jugadores cedidos o de poder vender jugadores por un monto, pero siempre uno pierde en el espíritu del equipo. Acá se han ido Diego Rico, Gabriel, Saldúa, Guerreros, jugadores que han sido muy importantes el año pasado, el corazón, y han estado históricamente en el equipo, y hemos tenido que traer jugadores para tratar de conformar un nuevo grupo. Ahora, si de estos jugadores miraríamos en tres años vista, obviamente estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, claro, este grupo está en una transición, en un periodo de transición, donde todo el mundo no tenemos que mirar lo ideal, tenemos que aceptar nuestra realidad. Esta es nuestra realidad del Leganés. Y tenemos que aceptarla. Ahora, para mí es un gran desafío, y no podemos estar mirando el ideal de los otros lugares. A mí me parece bien, y usar los ejemplos de otros. Ahora, tenemos que aceptar nuestra realidad, y yo creo que tenemos nosotros muchísimos defectos, pero tenemos un corazón en el equipo, una gran capacidad de trabajo, tenemos un gran compromiso, y estamos lidiando con la competición en una de las mejores ligas del mundo. Y aún así, con todo el contexto complejo, yo creo que tenemos un gran valor en este vestuario. No es lo ideal, bueno, pero estamos en una transición en camino de, lo diría yo. Para que otra vez, Mauricio, en el banquillo de al lado se va a sentar Abelardo, que ha sido compañero tuyo. Quería preguntarte cómo le recuerdas como jugador, cómo le ves como entrenador. Si crees que hay algo de vangal, en ti ya sabemos que sí, porque lo dijiste, pero si crees que hay algo de vangal en él, y luego algún partido, algún momento que recuerdes con él en él. Yo no creo que haya algo de vangal en mí. No, pero dijiste que era uno de tus entradas. Ni futbolísticamente ni a nivel personal, yo dije que yo había sacado cosas de él a nivel práctico, a nivel que le había copiado cosas en las dinámicas de trabajo. Ahí sabe tú me referías. Y tampoco creo que en Abelardo, ¿no? Pitu me parece a mí un chico excelente, lo recuerdo como un compañero estupendo, de un gran carisma, muy gracioso. Tengo un gran recuerdo de él y Luis Enrique, que son de la misma tierra. A mí me han ayudado muchísimo cuando yo vine a España. Esa experiencia para mí ha sido dura al principio, pero me ayudaron muchísimo. ¿Qué más puedo decir? Y está haciendo un gran trabajo en el Alavés. Felicitarle y, bueno, me parece una gran persona. ¿Hay algún partido en algún momento que le puede poner en este tema? Bueno, yo no sé si habremos jugado mucho juntos, la verdad. Porque recuerdo que al principio cuando yo llegué le estaba lesionado. Esto, bueno, 98, 20 años, ¿no? Mucho tiempo y no... Porque yo cuando empecé jugando, jugaba con Reisiger porque él estaba lesionado. Y cuando él se puso bien, vino Fran de Boer y yo salí. Y él empezó a jugar con Fran de Boer. Entonces, bueno, no recuerdo haber jugado muchos partidos. Recuerdo que dimos la vuelta en el campo del Alavés. Mirá, hablando del Alavés, ¿no? Ese año. Y no recuerdo bien muchos partidos haber jugado junto con él. Bueno, obviamente que nosotros, las personas siempre, a todos los niveles, siempre queremos ser reconocidos. Y necesitamos el apoyo, ¿no? Y cuando eso no sucede, en nuestro mundo está bien expresar lo que uno siente. Fue un partido difícil, un partido que nos ganaron bien. Y un partido que quisimos darle el mejor marco posible para que sea competitivo para los chicos que no vienen jugando habitualmente. Yo creo que la gente siempre nos ha apoyado muchísimo aún en momentos difíciles. Y bueno, yo lo que sí me ocupo es en el que el equipo haga lo mejor posible. Nosotros tenemos que brindarle a la gente lo mejor desde dentro para tal que la gente se enganche. Ahora yo no entreno pensando en lo que va a decir la gente. Tomamos las decisiones haciendo lo mejor que creo para este equipo. Cierro los ojos porque al final yo hablo con mis ayudantes, con la Secretaría Técnica, pero al final cierro los ojos tomando la decisión lo que creo que es mejor para Leganés. Y ojalá que pudiéramos enganchar a la gente como lo estamos haciendo en casa, en los partidos de liga. Y así seguir creciendo porque al final lo que transmite la gente es lo que le da el equipo. Hablaste, Mauricio, en otra ocasión de esa regularidad, buena regularidad. Creo que son cuatro partidos puntuados de los últimos cinco. ¿Esa dinámica se podría mejorar aún ganando, ya no solo por ganar al equipo rival mañana, sino porque es uno de los de arriba, que supongo un plus moral como ocurrió el día del FC Barcelona? Sí, claro. El resultado, la consecuencia de todo esto es que trabajamos para ganar. Ahora nosotros nos centramos en mejorar cada día un escalón más. Vuelvo a repetir, nosotros venimos de un inicio donde el equipo por ahí creaba situaciones y nos pegaban mucho, el equipo empezó a equilibrarse y nos ha costado más crear situaciones y ahora estamos en ese equilibrio de que el equipo pueda ser sólido a su vez y competir mejor y crear más situaciones. Yo creo que estamos en ese punto. A nosotros nos vendría muy bien, obviamente, ganar, sin ninguna duda. Ahora estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Sabemos que el partido va a ser difícil. No nos vamos a volver locos porque yo al equipo lo veo creciendo, lo veo con buena mentalidad. Esta semana hemos trabajado muy bien. Los chicos internacionales han llegado bien y ahora se vienen unos partidos junto con la Copa que son muy importantes. Pase lo que pase el viernes, a nosotros nos queda mucho por mirar hacia adelante y por crecer. Has dicho antes que el ZAR no viajó a Girona por motivos extrazubolísticos. Para no especular, ¿tiene que ver con el cambio del día del Atlético cuando se enfada? Y luego no sé si hubo castigo la semana posterior. No, disculpa, pero hay cosas que yo no puedo contar. Es un tema personal que lo he hablado con él, él lo ha aceptado y ya está. Esas son decisiones del entrenador. Yo al final no puedo contar cosas que pasan dentro del vestuario. Ahora no es nada fuera de lo normal. Les pido disculpas por eso. Tengo otra pregunta más suave. Hemos conocido esta semana a Josemi, el portero del Leganes en la Liga Genuine. ¿Sería bueno que el vestuario del Leganes se contagiara de esa ilusión, de esa lucha, de ese instinto de superación que mostraba él? La verdad que es un ejemplo espectacular. Un ejemplo de vida, de lucha, de perseverancia que nos enseñan. Y que nos... La verdad que te sacuden. Nosotros estamos en este mundo que, bueno, que a veces es muy bueno aprender de esos ejemplos. Que Josemi sea un ejemplo de superación no quiere decir que mis jugadores no lo sean. Que Josemi sea un ejemplo de superación no quiere decir que todos ustedes no sean un ejemplo de superación. Ustedes, para tener una carrera de periodista, ¿cuánto hace que vienen trabajando y luchando desde abajo para poder estar acá, en una cadena, en una radio? Todos en la vida somos un ejemplo de superación. Ahora, ellos, obviamente que nos enseñan mucho más porque es una tarea titánica, mucho más difícil por todos los complejos que tenemos a nivel social, ¿no? Ahora, todas las personas y en alto rendimiento, todos estos chicos son un ejemplo de superación. Ahora que nos inyectan y que nos refrescan, ojalá, me gustaría tenerlo en el vestuario. La última, por mi parte, brevemente por aquí. En la lista que he dado al principio de bajas, no me ha parecido escuchar que estaba Michael Santos. Quería saber si va a llegar al partido o no. No, no, Michael no va a estar. Discúlpame, Michael estaba en un proceso de pubis que le ha vuelto, ha tenido una residiva. Y esta semana ha hecho muchos estudios, no ha entrenado con el equipo. Y estamos en esa evaluación a ver qué protocolo de tratamiento vamos a seguir. Disculpa, pero me lo comí. Sí. Muchas gracias.